¡Aaah! 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 Quiero que a mi hermano le bajamos todo psicótico Tengo solo si le vengo con el médico Ya lo sabes, se está hablando en trasmático Yo que estoy para azonar el psiquiátrico Es loco y me salgo Yo sé que no me centro, pero sí lo tengo claro ¿Cómo me lo suelto? ¿Cómo me lo saco? Encima del kilimajar, encima del caballo ¡Aaah! lus abrir antes de entrar a tempo entra bien cuando entras a tiempo si lo haces es un fallo antes de hacerlo tu cuarta barra yo te la arreglo pero me espero a que hagas el farón las batallas hacen falta también parón quienes te hacían batalla de batallas el farón, escuela de este 2002 yo hermano 2002, todo estoy apto a ti puto niñato, lo que te falta es abrazo tengo loco, yo por donde necesito pon la pietarito, esto me lo cato ¿Qué coño te pasa, broda? A ti que te jodan, eres una maricona De concesa cumbiona Ni como me mola que si se me va la chora Me salgo la metadona Me salgo la metagoma y le meto otro de gintos y vienen los poligomas Tu mami a mí me llama papi Yo le llamo sicariona Si hay una car No falla en la lona Le voy a matar y paro en la chora Me mola como le lanza y mola Se inmola de gratis No me disparas, esto no es el Call of Duty Yo, hermano, yo sigo de tranqui Tu mejor colega te vendería por un piti No, hermano, sale caro Me sudo la polla y yo la dejo cuando quiero ¿Qué te pasa, no le malo? Y mira, niña, tú te has metido pa' lo oscuro Pa' lo oscuro le puse la luz al día crucis Día grises escuchando al crucis Te venden por un piti Así por ser menos de edad Te he dejado fuera de la puerta del poker Ay, esa no se grita tanto No estaba impactando Yo tenía impact Golpeando, recibe como el peso Por eso te apodan como el rap Te golpeas pero tú no eres de peso No te la han gritado porque eres un mentiroso No, hermano, yo voy a ir pegando un abuso Pero primo, no hago el payaso Yo quería callazo Que yo me calle, me saque del metaverso No sé ni dónde estoy ¿Qué coño hice ayer? Mañana, hoy Esto se hace de gratis El metaverso lo llaman de fácil Yo era un antipasillero Por eso no elegí ninguna alza de la matriz Sé que estamos controlados por el Estado Miran en el WhatsApp Tres Estados Ves que Jamba tiene novietas decepcionados Tiempo Un ruido, chavales Tengo a mi derecha, Gio A mi izquierda, filtro Si quiero una decisión en tres En dos, en uno Tenemos una réplica En tres, dos, uno Le pongo cara con tremenda caraja Se come la tarta por tartaja Aprieto botones y la faja La réplica mía te lleva un pulmón de ventaja Un pulmón de ventaja o dos La jodida mía es que los llevo todos inundados Yo, hermano, a todos me los jodos He vendido hasta el anillo de Frodo Los llevas todos inundados Como los menas en botes saboteados Tu vida depende de un vaso Y la suerte de tirarle tres damos He estado jugando a los dados Y a ti hasta el cote te ha saboteado Yo, hermano, no eres mi tete Y tu abuelo con el garrote hasta está galloteado Sí, sí, me ha saboteado Y le pego a este feo porque le hago fe teado Yo, tú tienes fe en el rabo que te come Te lo ponen en la boca y vas ticado Vas ticado, te rabo hasta los dientes Tengo fe en mis primos, son bastantes Yo no sigo la corriente Pero es la de Mar, no la de Omar Monte Esas tus primos, aunque son bastantes Si uno entra en la prenda, lo saca el siguiente Aprendes cuando menos sabes Si eres cobarde, andate la de Valiente Última De Valiente, si tú eras un friki Si mi colega la deja loco, yo le llevo pitis Y tú, ¿qué estás haciendo el nini? Como Wikileaks, yo que te vi en la gui, nini Tiempo, un ruido, chavales Tengo a mi derecha, Gio, a mi izquierda Filtro, si quiero una decisión en tres, en dos, en uno Tenemos otra réplica Última réplica, chavales En tres, dos, uno Finetéalo Y yo hermano, la vaina está egocéntrica Chavales pedían frío y les traje a la Antártica La movida, tofe psicodélica Jugando a la Gamecube por el school factur dramática Y yo hermano, se me va, se me pirará Aunque se me vaya frío, no me pirará Yo que estoy tatuándome de caos Borrando combados y borrándote la hembástica Sí, dejamos borrando la hembástica Aunque sus teorías las pones en práctica Yo no suelo jugar dentro de la Wii Porque es importante saltar cinemática Mira que el cineté en la mastica Se aplica la plástica, chica Es rápida, explota la dinamita Que le follen a nuestra amistad La vida es rápida Le follen a tu amistad, tú eres un marica Por donde pisa yo, por un campo de minas Y por jodido marica, taliza dos veces seguidas Última, últimísima Mucha lírica, tú muy típica Yo hermano, baila esposa apocalíptica Se me va la lengua, pero la tuya es muy pésima Sí, etapas esposa apocalípticos Adictos al cripto en estados críticos Yo me dio fin el hijo, tú alictos al bro Que en alza los ansiolíticos Yo, y si me ganan Es porque me hago perder yo solito Soy yo mismo quien me omito Y también que sabe deducir el nivel que te aplico ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Tengo a mi derecha Gio A mi izquierda, Doctor Filtros Quiero una decisión en tres, en dos, en uno ¡Se la lleva Gio! ¡Un ruido a copa, Doctor Filtros! ¡Joder!